La policía está solicitando la ayuda de la comunidad para dar con esta mujer, quien dice después de insultar a un hispano con palabras racistas dentro de un restaurante McDonald's, lo golpeó en el rostro con una silla para luego huir del lugar, informó la policía de Nueva York, que circuló en las redes sociales este video de la supuesta atacante. El mexicano de 33 años, quien no ha sido identificado, estaba sentado dentro de un McDonald's en el centro de Manhattan alrededor de las 10 y 30 de la mañana del pasado 25 de marzo, cuando la mujer comenzó a decirle insultos raciales, tomó una silla, golpeó con ella al hombre en la cara antes de huir del restaurante, después la atacante intentó ingresar a una estación del metro, pero no pudo, según también destacó la policía.